Si llegaste hasta aquí es porque pudiste conocer el corazón de NUVOX, nuestra cultura. Espero que la hayas disfrutado. Si no eres parte de nuestra empresa, ojalá hayas podido conocer un poquito más de NUVOX. Y si eres un candidato, te deseo todo el éxito en el proceso que se te viene por delante. Y si eres un NUVOX cero, te invito a que sigamos juntos co-construyendo a NUVOX y nuestra cultura. Porque es algo que nos hace únicos y que la tenemos que mantener viva. ¡Nos vemos!